saludos en cristo bienvenidos a este canal de macabeo como macabeos luchamos contra la apostasía del lado de la luz que nunca se apaga pero como decían los macabeos qué pena vivir para ver estos días órgano del episcopado alemán publica un artículo en defensa del porno para sacerdotes el órgano de la conferencia episcopal alemana online catholic punto de publica una entrevista con un sacerdote y psicólogo que aboga por el uso de la pornografía por parte del clero contradiciendo así una reciente admonición del papa francisco ya peores en el que es en lo que se refiere a los célibes el consumo de representaciones sexuales explícitas puede tener efecto de alivio eso es innegable sostiene el padre germán back back house psicólogo en entrevista concedida a la publicación episcopal alemán catholic punto de back house que dirige centro una organización de apoyo psicológico para sacerdotes trabajadores religiosos y pastorales de munster dice que la pornografía es relativamente normal para muchos clérigos debido a que se puede acceder directa y fácilmente a la pornografía a través de internet el creo los religiosos y otras personas en el servicio de la iglesia generalmente tienen experiencia con la pornografía lo sé por mi trabajo nuestro centro de asesoramiento como psicólogo no juzgo ni condeno el consumo de pornografía claro veo mi tarea en percibir la realidad y trabajar con ella señala el sacerdote deberíamos tener cuidado con el término pornográfico porque siempre tiene una connotación sucia bueno es que ni lo comento en la iglesia los célibes han evitado durante mucho tiempo reconocer que son seres con una sexualidad casi todo el mundo tiene necesidades sexuales pero como sacerdotes y religiosos estamos acostumbrados a no reconocerlas o al menos a no hablar de ellas esta es un gran peligro advierte back house asegura que la sexualidad y la pornografía no son fenómenos excepcionales y revela que en el centro pastoral podemos hablar de ellos normalmente aquí y agrega me gustaría que la iglesia restara sensacionalismo a estos temas son normales en nuestra sociedad pues nada el sacerdote que también forma parte del equipo pastoral san pedronila de minister expresa su desacuerdo con la reciente advertencia de francisco a los sacerdotes y religiosas religiones será religioso sobre el consumo de pornografía francisco un grupo de curas sobre la pornografía el diablo entra por ahí debilita el corazón sacerdotal bueno en uno de esos buenos días que ha tenido francisco dijo eso que es correcto pero aquí pues parece ser que se resta importancia a la pornografía algo que arrastra tantísimas tantísimos millones de almas el portal más visto del mundo es un portal de pornografía esto destruye matrimonios destruye a las personas es una bomba una aberración yo he sido adicto al porno y casi a diario tenía que verlo incluso había temporadas que era como si no lo veía me ahogaba era como si me ahogara no como si no pudiera respirar y gracias a dios a través de la confesión a través de la confesión y la oración pues hace ya pues no sé cuánto tiempo que no he caído pero años años no sé cuántos años y así está el tema así está el tema no sé si hay alguien de alemania que tenga el valor los arrestos de dirigirse a esta gente en alemán y decirles lo que hay que decirles pero estamos todos llamados a ser soldados en esta batalla y la batalla está en las redes porque a través de las redes es donde están echando toda la mierda we su deus y y y y y y y